Formalmente ya se inició el proceso de transición del gobierno municipal, nombrando a Claudia Hernández y Armando Ochoa como los coordinadores del equipo de transición de la administración entrante. Ya los tiempos ya hemos tenido algunos acercamientos, con el aviso oficial que nos dan de enlace de recepción, que es la licenciada Claudia Hernández, la coordinadora general, el coordinador jurídico, es el licenciado Armando Ochoa. Ya hemos tenido un acercamiento con ellos, muy diplomático, de mucha apertura, hay mucha comunicación. Y en ese sentido, hay temas que ya estamos viendo que ocupan ir ya encaminando las definiciones para que de alguna manera se planeen y se tomen las mejores decisiones y poder ya avanzar, inclusive antes de los tiempos acordados, para que ya se vaya dando con esa, vamos a llamarle transparencia y ordenamiento, esta entrega de recepción. ¡Gracias!